En Global Solare cumplimos el reto de diseñar y construir el primer huerto solar fotovoltaico de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el Centro Universitario Q. Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Inaugurado el 24 de agosto de 2017 por el Subsecretario de Electricidad del Gobierno Federal, Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, el Director General de Global Solare, Licenciado Humberto Cebada y participantes del Gobierno Estatal. Orgullosos de participar como proveedor confiable en este proyecto, que forma parte del Programa Universitario Integral de Transición Energética, siendo un sistema de generación distribuida con 1.560 paneles solares en un área de 6.500 metros cuadrados con capacidad instalada de 499 kW pico. Esta planta produce 866 MWh de energía anual, contribuyendo a disminuir la factura eléctrica de la institución educativa al 90% del consumo del campus. Nuestro equipo conformado por expertos en todas las áreas de Global Solare trabajó en la solución fotovoltaica integral, diseñando, gestionando, instalando, capacitando y brindando el mejor servicio acorde a las necesidades de la Universidad de Guadalajara, asesorando y creando un proyecto con alto valor. Este huerto solar contribuye impactando positivamente al planeta, reduciendo 625 toneladas de CO2 anuales, equivale a dejar de quemar 23.759 litros de petróleo y a plantar 5.241 árboles. El primer proyecto de paneles solares de la Universidad de Guadalajara y el más grande en una institución académica pública en México, que involucra a toda la comunidad estudiantil para la investigación de generación de energía sustentable. En Global Solare trabajamos para preservar el medio ambiente, eliminar altos costos de luz a nuestros clientes, convirtiéndonos desde el 2006 en la empresa solar con más casos de éxito en México.